Hola, ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, mis brothers de corazón azul, el gran día ha llegado, la verdad de este partido tan importante que tiene nuestro equipo Cruz Azul, semifinales, señores, de la Liga MX, semifinal de la liguilla de veinte veintiuno. Señores, bueno, pues, vamos contra un equipo que aparentemente, fíjense, en su trayectoria, lo que es la, los, los, las jornadas, la primer fase, pues, no se vio un equipo tan potente, de hecho, la diferencia en puntuación de dentro de donde está nuestro equipo Cruz Azul y donde quedó el Pachuca, pues, es abismal, sin embargo, señores, pues, vimos el tipo de juego que tiene en la liguilla, todas las ganas que le están echando los, los del Pachuca, los tusos, y esto, pues, habla de que va, no va a ser un partido fácil, va a ser un partido complicado, por lo que representa la liguilla, por lo que representa el partido, en sí, que es una semifinal, sin embargo, creo que también nosotros tenemos, este, nuestras virtudes, nuestras ventajas, nuestras fortalezas, y es que anímicamente el equipo, pues, mostró dentro de toda la trayectoria de lo que es las jornadas, creo, la mayor parte de ellas, un buen fútbol, simplemente por ahí, pues, se tropezó un poquito Reynoso, haciendo unos ajustes que creo que no los debió de haber hecho en el momento que los hizo, pero en, en, en teoría, el equipo Cruz Azul llega en mejor momento, debería de dejar un buen fútbol en la cancha el día de hoy, y creo que así va a ser, creo que primeramente Dios así lo va a demostrar Reynoso, nuestro once, no están confiados de que si es como visitantes o como locales, ellos van a hacer su trabajo, van a buscar la victoria, lo que estaban diciendo en las conferencias, y van buscando, señores, un un marcador favorable para llevar cierta tranquilidad al partido de regreso del día sábado. Esto, pues, qué bueno que, que lo trabajaron así, lo pensaron así, y esto demuestra, señores, que Cruz Azul, pues, va con todo al partido de hoy. Nosotros, como aficionados, nada más nos resta, señores, apoyar a nuestro equipo Cruz Azul el día de hoy, estar unidos, compartan si quieren este video, para que muchos bros de Corazón Azul se enteren, tomen nota, señores, fíjense, voy a, tengo dos informes acá, el que me pasó mi cero cuarenta y dos, y el que elabore yo, les voy a leer el de mi cero cuarenta y dos, primero, dice, Tuso será el contrincante de Cruz Azul en la próxima fase, el miércoles diecinueve de mayo, o sea, el día de hoy, desde las veinte, treinta horas del centro, la máquina visitará en el estadio Hidalgo, en el encuentro de ida, y el sábado siguiente se llevará a cabo el desquite en el Coloso de Santa Úrsula, a partir de las veinte horas de nuestro país, o sea, a partir de las ocho y media, va a empezar el, el, la transmisión o el encuentro del partido en nuestro equipo Cruz Azul, que es lo mismo, lo mismo que yo tenía acá, es semifinales de la Liga MX, Cruz Azul, Pachuca, Tuso, miércoles diecinueve de mayo, de las veinte, treinta horas, en el estadio Hidalgo, es partido de ida, partido de, de, de vuelta es el día sábado, entonces, señores, la invitación está hecha, tienen el horario, tienen la fecha, este, no hay motivo para no apoyar a nuestro equipo Cruz Azul, y sobre todo, no hay motivo para perdernos un partido que me suena, señores, y me late, que va a estar, si no, peor de cardíaco que el tuvimos contra Toluca, va a estar a todo lo que da, ¿por qué? Porque vamos sobre la semifinal, creo que es el partido que nos va a acercar, si Dios quiere, a la final, para poder lograr este sueño querido, que es la novena. Bueno, mi brodes de corazón azul, así es cierto, mi semisero cuarenta y dos, una hora antes, nos vemos hoy para el en vivo, para desearles, señores, a nuestro equipo Cruz Azul, la mejor de las vibras, la mejor de la suerte, pero yo creo, señores, que la verdad, no es necesario esperar llegar hasta el en vivo, desde ahorita podemos empezar a mandarles nuestra mejor de la suerte a nuestro equipo Cruz Azul, la mejor de las vibras, para que nuestro equipo Cruz Azul se sienta cobijado, apapachado, de esta gran afición azul, de esta gran familia que somos, y que desde ahorita, temprana hora, doce del día, estamos ya metiéndole el hombro y apoyándolos y echándoles ánimo, para que nuestro equipo Cruz Azul vaya con todo, y señores, nos llevemos el triunfo el día de hoy. Entonces, mi banda, este, hay que compartir el video, inviten a más brothers para el en vivo al rato, una hora antes del partido, se pone chida la, la, el conterrero con toda la banda, pero sobre todo, señores, que seguimos apoyando en las buenas y en las malas a nuestro equipo Cruz Azul. Claro que sí, me hice mi cero cuarenta, es bueno, entonces ya lo anotaron, ¿verdad? Es semifinal de la Liga MX, Liguilla, Cruz Azul, Pachuca, miércoles diecinueve de mayo, a las veinte, treinta horas, brothers, ocho y media de la noche, Estadio Hidalgo, el partido es el partido de ida. Bueno, señores, también me está diciendo mi cero cuarenta y dos, que hay saludos, claro que sí, vamos a mandar a saludar a mucha banda de color azul, que ya tienen puesta, no solo la camiseta, sino hasta el suéter, aunque no hace frío, pero bueno, mi cero cuarenta y dos, así me lo pone aquí, que ya tienen puestos hasta el suéter. Vamos a ver, aquí está, los saludos, y vamos a mandar saludos, señores, a ver, vamos a ver, ¿dónde lo dejó mi cero cuarenta y dos? Vamos a mandar saludos para Rusiel Pérez González, para Lerol Tox, para Ricardo Rodríguez, Uciel Ábalos, Roger Yañez, Guadalupe Pacheco, Roberto Barrientos, Jesús Pahúa, Uber Alberto Espino, para Tinta Azul, para Yor Barrera, para Luis Arias, para Eliseo García Tobar, para Omar Tenjai, para Mario Alberto Tames, para Raúl Cárdenas, para Nemesio Hernández, y para Felipe Ramírez, todos ellos brodes de Corazón Azul, que ya están más que puestos para el partido de hoy en la noche, apoyar a nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, mi banda, pues, así está hoy la situación con nuestro equipo Cruz Azul, hoy tenemos que llevarnos un gran triunfo, si Dios quiere, platícame, fíjense, ¿cuál será el once que irá a poner nuestro equipo Cruz Azul? Eso es un tema muy importante, porque creo que eso es parte de la clave del éxito que ha tenido nuestro equipo Cruz Azul, el once que puso, bueno, Dios quiera y metan a Misael Domínguez, ya lo demostró en la cancha el partido pasado, él provocó el cambio del ritmo del partido con el pase que le dio al cabecita y el penalti que marcaron. Entonces, creo que Misael Domínguez, pues, tal vez si no entra de primer tiempo, como dicen ustedes, es un jugador revulsivo, puede entrar de segundo tiempo, pero debe de estar incluido hoy y debe de entrar, no debe de faltar Luis Romo, no debe de faltar el cabecita Rodríguez, no debe de faltar Orbelín, Escobar, bueno, ponme tú qué jugador o cuál sería tu once que te gustaría tener hoy en nuestro equipo Cruz Azul para este partido contra los Estusos, un partido que creo que vale la pena repetir el once que se ha llevado las victorias y los triunfos, pero sobre todo, señores, el equipo que hace equipo entre ellos, que forman la diferencia, que arman jugadas, contragolpes, buenos remates a balón parado, porque ha habido mucha pérdida de balón a balón parado y en jugadas, eso ya nos dimos cuenta en el partido contra Toluca, tuvimos un montón de oportunidades y en ninguna acertaban, pero bueno, ojalá todo haya cambiado en esta semana para nuestro equipo Cruz Azul, tengan otra mentalidad, tengan otra, otro escenario futbolístico y las cosas se den como se deben dar, que es un triunfo, un fútbol lleno de espectáculo, pero sobre todo, señores, que sea un triunfo. Bueno, mi banda, entonces, pónganme su comentario, cuál es el once que les gustaría ver, cuál es tu mensaje de buena vibra y de bonito mensaje para nuestro equipo Cruz Azul, cuáles son los jugadores que no deben de faltar en el once de nuestro equipo Cruz Azul el día de hoy, yo ya te comenté, la verdad es que por la experiencia que tiene, aunque a veces la falla gacho, pero no sé por qué me late que debe de abrir el chui corona, a mí me gusta que no falte, por ejemplo, en la media Escobar, digo, en la media en la defensa, también Paul es un buen jugador, Orbelín Pineda, Cabecita Rodríguez, el Piojo últimamente se ha visto bien, o este, Misael Domínguez, pero bueno, voy a esperar tu, tu once o los comentarios, o los comentarios, perdón, o los jugadores que tú crees que no deben de faltar en el once que debe poner hoy nuestro director técnico, nuestro heroico director técnico, Juan Reynoso, yo la verdad le deseo de corazón un gran partido a nuestro equipo Cruz Azul, mucha buena suerte, la mejor de nuestras suertes, que se lleven la victoria, que se traigan el triunfo, que nos regalen un fútbol lleno de espectáculos, señores, pero sobre todo, y lo vuelvo a acentuar, que se lleven el triunfo, este, un gol como visitante es importante, pero creo que un triunfo lo es aún más, es simplemente una humilde opinión de un aficionado más como ustedes, pero me gustaría escuchar tus comentarios, creo que es el momento de mandarle este mensaje a nuestro equipo azul, a Juan Reynoso, que lo lean, que lo vean, no se preocupen porque acá somos testigos de que hay mucha banda azul de la Noria, empleados de la Noria que nos escriben, donde leen nuestros mensajes, ven estos videos, entonces, señores, hay que aprovechar esta, esa ocasión para poder enviarle a nuestro equipo Cruz Azul ese bonito mensaje de, de aliento, de ganas, de fortaleza, de que sí se puede, pero sobre todo, señores, de que hay que seguir teniendo triunfos y victorias, y eso solamente se logra dejando el alma y el corazón en la cancha. Obviamente, Reynoso tiene mucho que ver acá, porque tiene que meter al once, que ya vimos que es el once ideal, que juega bien, que hace buenas jugadas y que no desperdicia tantos balones en el marco contrario. Bueno, mi 042, si tienes lista la rola, échatela. Bueno, mi banda, este, y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima. Vámonos, mi 042, échate la rola.